Llegué hasta la casa de mi viejo amigo y maestro, don Carlos Víctor Guarnes, alias César Bruto. Maestro, le dijo, contame, ¿qué es lo que está pasando con los argentinos que no lo entiende nadie? El viejo maestro mandó un sorbito de su bisacho, se acarició a la barra y me dijo, pequeño saltamontes, yo te voy a contar una cosa. En la democracia de la selva, todos los bichos cantan con la voz que tienen. Y ahí se puede distinguir el canto de la calandria del rebuzno del burro. Algunos que pueden cantan y otros rebuznan, pero todos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. ¿Entendiste? ¿Entendí?